señores comunicadores muy buenos días hoy queremos darle una muy buena noticia al país en materia de lucha contra el narcotráfico como ustedes bien saben desde el inicio del gobierno hoy queremos darle una muy buena noticia al país en materia de lucha contra el narcotráfico como ustedes bien saben desde el inicio del gobierno del presidente iván duque nuestra fuerza pública adelanta una ofensiva total contra todos los eslabones de la cadena del narcotráfico incluyendo naturalmente la lucha contra los cultivos ilícitos que transformados en cocaína financian masacres y asesinatos de líderes sociales en ese sentido el pasado 7 de noviembre realizamos un consejo de seguridad en el carmen de viboral antioquia donde junto a la cúpula militar y de policía el señor gobernador de antioquia doctor aníbal gaviria y alcaldes de la región establecimos el compromiso de declarar libre de cultivos ilícitos hoy vengo en unión de tan distinguidos oficiales a anunciarles el cumplimiento de ese compromiso al declarar el oriente antioqueño como región libre de cultivos ilícitos esto nos lleva a tomarlo como ejemplo de la abnegada labor de nuestros uniformados en la lucha contra las rentas criminales del narcotráfico que llevan violencia a los territorios y por supuesto de la colaboración ciudadana para evitar las muertes de nuestros compatriotas a cuenta de ese flagelo pero cuáles fueron los compromisos en ese consejo de seguridad para erradicar los cultivos ilícitos en el oriente de antioquia pues bien les mencionaré algunos de ellos el ejército nacional dispondría de una compañía de fuerzas especiales del batallón contra el narcotráfico para el desarrollo de operaciones de interdicción en el oriente antioqueño la fuerza aérea colombiana realizaría actividades de inteligencia aérea para detectar los laboratorios de cocaína y cultivos ilícitos que se ubicaban en el territorio la policía nacional crearía una burbuja operacional integrada por inteligencia policía judicial y la fiscalía seccional para desmantelar las estructuras criminales que se disputaban las rentas ilícitas además de que el grupo de operaciones especiales realizaría intervenciones micro focalizadas contra el crimen en el oriente antioqueño apoyados con el uso de drones de alta tecnología para la vigilancia y el desarrollo de actividades de inteligencia señor gobernador señor alcalde de carmen de viboral señores alcaldes del altiplano antioqueño queridos colombianos hoy me complace informarles que cada compromiso fue cumplido por parte de nuestros integrantes de la fuerza pública para llegar a dar esta buena noticia nuestros hombres de la fuerza pública realizaron tres acciones operacionales principales en primer lugar planearon y ejecutaron conjunta e interinstitucionalmente gracias a la cual se aportaron las capacidades en inteligencia focalizando los esfuerzos para la ubicación destrucción erradicación y judicialización de los componentes o eslabones de la cadena del narcotráfico en el oriente antioqueño luego procedieron a destruir la infraestructura donde se adelantaron operaciones de ubicación y destrucción de estructuras empleadas para el procesamiento de pasta base de coca que es la fuente para generar ingresos a los grupos delincuenciales organizados de la región posteriormente con maniobras coordinadas el ejército nacional realizó misiones tácticas de erradicación manual de matas de coca y con unidades de policía nacional se llevaron a cabo tareas de aspersión terrestre cumpliendo con los compromisos establecidos por parte del gobierno nacional los resultados están a la vista fueron destruidos un total de 34 laboratorios de pasta base de coca con una producción de 232 kilogramos cuatro laboratorios de clorhidrato de cocaína con producción de 604 kilogramos 37 kilogramos de marihuana 5 mil 57 kilogramos de hoja de coca picada 5 mil 952 kilogramos de insumos sólidos y 11 mil 905 galones de insumos líquidos además de 9 semilleros erradicados 114.66 hectáreas erradicadas en tercera modalidad 33.5 hectáreas erradicadas por aspersión terrestre para un total de 148.16 hectáreas libres de cultivos ilícitos hago un llamado para realizar las coordinaciones necesarias con las autoridades locales y entidades del gobierno encargadas de poner en ejecución el programa efectivo de sustitución de cultivos ilícitos para fomentar inversiones en proyectos sostenibles y rentables para el pueblo que es asesinado por mafias que crecieron debido a políticas cerradas que hicieron aumentar exponencialmente esos cultivos ilícitos nuestra fuerza pública está comprometida en hacer un monitoreo permanente para aplicar la capacidad que se requiera sobre esas áreas con el fin de evitar la resiembra de sus cultivos ilícitos y hacer efectivo el concepto de acción unificada sobre estas áreas en coordinación con el gobierno local y regional para la realización de las jornadas de apoyo al desarrollo todos estos esfuerzos de nuestras fuerzas militares y la policía nacional buscan fortalecer las condiciones de seguridad para que todos los colombianos podamos vivir y trabajar tranquilos está con nosotros el general ramírez trujillo como ustedes saben él acaba de hacer entrega de la comandancia de la séptima división y yo voy a pedirle a él que haga algunas reflexiones sobre este punto por cuanto a él le correspondió durante su ejercicio adelantar esta tarea que nos permite anunciarle hoy a colombia el éxito de que el oriente de antioquia está libre de cultivos ilícitos tal como nos habíamos comprometido a hacer antes del 20 de diciembre muy buenos días para todos los medios de comunicación luego del consejo de seguridad realizado en el carmen de vigor al y siguiendo las instrucciones del señor presidente de la república del ministerio de defensa nacional el comando general de las fuerzas militares y la policía nacional cinco días después se hizo una ceremonia en el parque principal del carmen de bolívar donde se le entregó del carmen de vigor al perdón en el carmen de vigor al donde se le entregó al señor alcalde y a la gobernación de antioquia todas las fuerzas disponibles para adelantar esta operación de erradicación en esta operación de erradicación con presencia de ejército una compañía de la brigada contra el narcotráfico la policía nacional con personal especializado para erradicación y la fuerza aérea se hizo un proceso primero d sobrevuelos en el área con fuerza aérea con policía para ubicar las estructuras que estaban generando la producción de narcotráfico como son los laboratorios para procesamiento de pastadas de coca una vez se ubicaron estas estructuras con unas operaciones conjuntas y coordinadas de acuerdo a nuestro plan de guerra y a nuestro plan contra el narcotráfico con la policía nacional y la fiscalía general de la nación se intervinieron estos lugares y con tropas terrestres se radicaron las más de 150 hectáreas este es un trabajo coordinado entre fuerzas militares policía nacional autoridades de gobiernos locales departamentales y nacionales para dar una estabilidad mayor a esta región tan importante del departamento de antioquia señor ministro cordial saludo importante resaltar el trabajo que se realizó en esa jurisdicción el departamento de antioquia es un trabajo netamente articulado pero aquí lo más importante señor ministro es hacer el seguimiento a ese trabajo que se acabó de terminar pienso que la primera fase que tenemos que hacer del 2021 con nuestros aviones para detectar de pronto la resiembra que se pueda llegar a dar sobre ese sector un trabajo muy importante con el sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos de la policía nacional para poder interpretar esas imágenes donde nos vuelvan a hacer cultivos un trabajo sostenido frente a la existencia de laboratorios de clorhidrato de cocaína y de base de coca que son los que generan directamente siempre lo hemos dicho la hoja de coca está alineada directamente proporcional a la base de coca clorhidrato de cocaína y las organizaciones al servicio del narcotráfico estaremos presentes señor ministro para que este trabajo se mantenga en el tiempo dios y patria señor ministro el ejército nacional está cumpliendo las directrices del señor presidente de la república las directrices suyas que nos han emitido estamos cumpliendo nuestro plan de campaña y especialmente como en este caso llevamos a cabo una operación focalizada en el oriente del departamento de antioquia donde todas las capacidades del ejército fueron puestas a disposición de la séptima división para que en coordinación con nuestra policía nacional le demos esta muy buena noticia no solamente a los antioqueños sino a todo el país queremos reforzar ese compromiso que tiene el ejército nacional en combatir todas las cadenas del narcotráfico que es el mal de todos los males en este país y vamos a seguir señor ministro hasta el 31 de diciembre adelantando nuestras operaciones a lo largo y ancho del país para cumplir estas metas muchas gracias